Hace algún tiempo, fue construido el sistema de agua de nuestra comunidad. Sin duda, fue el mejor regalo para nuestro desarrollo. Recuerdo que sufrimos mucho por la carencia del agua en el hogar, ya que debíamos caminar largas distancias para obtenerla. Para que nuestras hijas e hijos no sufran por la carencia de agua, nos hemos organizado en un comité, integrada por mujeres y hombres, quienes velamos con responsabilidad, porque el sistema funcione bien. Para eso tenemos un reglamento que señala nuestros derechos y obligaciones y su debido cumplimiento. Cuando las usuarias y usuarios tienen algún problema con el servicio de agua, nos reunimos con ellos para solucionarlos y así mantener la armonía y el orden en la comunidad. Solamente dialogando, logramos resolver los problemas de cada día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!